el poder del creador es sumamente alucinante si nos ponemos a apreciar la majestuosidad de detalles que nos ofrece la naturaleza uno de los regalos más hermosos y relajantes que tenemos en este mundo son las aguas termales estas nos pueden brindar un momento de relajación necesaria para nuestro cuerpo para así eliminar todo el estrés que tengamos y vamos a sentir un gran momento de paz y tranquilidad haciéndonos olvidar totalmente de la vida cotidiana soy rogy tm 73 y aquí verás hoy nueve aguas termales más hermosas y relajantes del mundo o el sonido está grabando creo que sí bueno gracias a dios mi queridísima gente de youtube ya me compré un nuevo micrófono un taxar gx 6 me salió como casi en 150 dólares salió en el precio claro que nada más son está más barato sino que es que eso es bueno comprar por amazon es complicadísimo pero compré físicamente por en bogotá en una tienda hasta el momento no me ha adaptado el sonido no sé si si en este momento esté sonando bien bueno lo dejará así como se ven se ven esta grabación a lo más terrible el sonido va a mejorar todo este asunto porque o sea es demasiado potente este micrófono incluso hasta sé escuchar por allá la olla de mi familia entonces este vídeo hasta acá me va a mostrar los vídeos anteriores me estaba mostrando no porque ya toca youtube mejor mucho la vida me desmonetizó dos veces dos meses sin sueldo entonces por eso es que me estoy mostrando tanto y hablando así mostrando imajecitas por un lado a ver si ya no tengo tanto problemas con ellos bueno sin tanta carreta mejor empecemos santa rosa de cabal los termales de santa rosa de cabal son una fuente de aguas termales ubicados a 10 kilómetros de santa rosa de cabal específicamente en risaralda colombia son el complejo termal más concurrido de la región así como también uno de sus principales atractivos turísticos las aguas termales ricas en minerales son el producto de influjo del sistema volcánico del parque nacional los nevados estos son provenientes de aguas meteóricas que ingresan hasta lo profundo de la tierra donde son expulsados hacia el exterior de la zona tiene numerosos afloramientos que son aprovechados por la infraestructura del complejo donde brotan de la tierra a una temperatura de 70 grados centígrados y bajan por las cascadas hasta las piscinas termales a unos 40 grados centígrados el complejo termal tiene una zona de spa masajes hotel restaurante y cuenta con rutas ecológicas y otras actividades como descenso en cuerdas donde en medio del trayecto puedes ver la cascada volviendo al tema este lugar es sin duda hermoso y paradisíaco que hay que conocer al menos una jodida vez en nuestra vida jevis hungría este encantador lago salpicado de lirios y rodeado de parques verdes y frondosos es uno de los mejores lugares para bañarse entre aguas termales los recintos cubiertos parecen salas del antiguo oeste americano con escaleras que bajan directamente al agua estas lo hacen descender al suelo del lago donde lleva miles de años alimentándose por fuentes ricas en minerales que han convertido este increíble lugar en el spa de jevis uno de los destinos predilectos de todo amante a las aguas termales water beach en nueva zelanda existe una playa llamada hot water beach y es que en la arena cuando la marea baja brotan aguas termales que se filtran de los flujos subterráneos es una de las grandes atracciones de la región de waikoto en la península de coromandel la forma de disfrutar este lugar es muy simple cuando la marea está baja se hace un pozo en la arena hasta que el agua caliente que brota termina formando una piscina temporal por ello los miles de visitantes que pasan por esta playa spa cada año suelen cargar una pala y balde antes que una sombrilla o tablas de surf y obviamente cualquiera lo haría sabiendo que en una playa puedes construir tu propio jacuzzi termales de cacheuta las termas de cacheute están rodeadas por la cordillera de los andes y por las aguas del río mendoza específicamente en argentina imagina sentir el agua caliente que emana de la montaña mientras admiras el paisaje sin igual de la naturaleza que rodea este espacio pues esta maravilla natural es lo que ofrece estas termales de la cordillera de los andes hay unas piletas que se encuentran con unas temperaturas de 25 a 50 grados centígrados y los minerales del agua son los que realizan un masaje corporal las piletas más cálidas se encuentran en la parte alta y a medida que se desciende la temperatura del agua disminuye los sectores están unidos entre sí con jardines en desnivel y escaleras de piedra que parecen formar parte del paisaje aprovechar los hidromasajes tomar sol y compartir el sector de quinchos con parrillas y mesas para el almuerzo es parte de un día total de descanso dentro de las termales de cacheuta termales de balls las termales de ball son un edificio construido en suiza por el arquitecto llamado peter junto está las hizo en el año de 1996 se trata como su propio nombre lo indica de un complejo termal que se sitúa en la loma de una pronunciada ladera del valle esta se integra muy bien con la naturaleza donde la vez parece formar parte de un búnker con una serie de perforaciones desde las que se puede contemplar el paisaje de todo el valle el agua de las termales emana del interior de la tierra con espacios iluminados cenitalmente mediante unas grietas que introducen una luz irreal también aparecen los vasos de spa y termas como si fueran lagos de agua subterránea en el interior de una cueva donde la vez genera espacios de descanso y quietud adecuados para su uso el complejo incluye spa tienda hotel baños sauna solarium y demás que se pueden disfrutar en una experiencia única debido a su peculiar arquitectura termales de tabacón el tabacón termal resort y spa está situado cerca de la base del volcán arenal justo a las afueras del pueblo de la fortuna en la región del norte de costa rica se encuentra en 364 hectáreas de selva tropical y aguas termales dentro del parque nacional volcán arenal en el viaje a tabacón podrás disfrutar de espectaculares vistas panorámicas del lago arenal y el exuberante follaje de la selva tropical a lo largo de la montaña en el año del 1991 el arquitecto costarricense jaime mikowski encontró el río tabacón y sus aguas termales mikowski compró renovó y reabrió el lugar con una nueva concepción de un spa natural y un lugar para encontrar el bienestar sustentable tabacón se ha convertido en la principal experiencia de aguas termales de costa rica ideal para viajeros a los que les gusta el bienestar y la aventura que quieran experimentar de forma auténtica en este espectacular destino baños termales de sechenji inaugurado en el año del 1913 con un estilo neogótico y aunque es el más turístico este es el balneario donde puedes tener una cita ineludible este recinto termal tiene una elegancia sin duda admirable que se ubica en boapest europa nadar en estas calidades aguas al aire libre brindan una increíble experiencia ya que está iluminada con un agradable color azul el recinto alberga un total de 15 piscinas tres de ellas al aire libre las cuales se surten de pozos subterráneos a más de 900 metros de profundidad el agua llega a una temperatura de 78 grados centígrados que fueron excavados en el año del 1870 además tiene saunas baños de vapor salas y masajes este es un lugar sorprendente donde la arquitectura genera una estructura histórica muy agradable termales bepu bepu es una ciudad balneario que se ubica en la isla japonesa de kyushu es conocida por sus manantiales de aguas termales el calor subterráneo ofrece una experiencia extraordinaria a los muchos turistas que visitan la ciudad termal de bepu algunas de las fuentes termales más espectaculares de bepu están abiertas al público solamente para ser admiradas mientras que otras ofrecen una gran variedad de experiencias de baño los 11 ofrecen una experiencia relajante y beneficiosa para la salud además este microclima es lo suficientemente cálido para la existencia de plantas tropicales e incluso cocodrilos bepu tiene el mayor número y la mayor variedad de fuentes termales del mundo aproximadamente más de 2.000 en total desde el agua caliente y el vapor hasta los baños de lodo y arena este lugar ofrece una calidad bienvenida durante todo el año hotel villa joneg este hotel elegante ubicado en un chale fue construido en el año del 1905 está en las laderas de la montaña burgestock y cuenta con unas increíbles vistas al lago de lucerna las habitaciones elegantes cuentan con balcón vistas al lago oa la montaña wifi gratis tv pantalla plana cafetera y minibar gratuito las suites incluyen área de estar y algunas también tienen chimenea una casa informal de una habitación dispone de una cocina y una sala de reuniones otros servicios incluyen piscinas cubiertas y al aire libre un spa un gimnasio y además de unas rutas de senderismo y un área de juegos pero el que más llama la atención es la piscina termal artificial que ofrece una increíble vista al lago y la montaña es evidente que esta piscina genera un ambiente con un telón de fondo muy único